...es suficientemente mineral para limpiar la piel. Antes, todas las mujeres no son su hermosa cabellera. Ahora debemos afeitar nuestra cabeza y repudernos a la vida y que es un agua. Ahora todos los fríos, fresas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminadas o agotadas. Antes, la cantidad de agua indicada como ideal para beber era hecho base al día por persona alimentada. La cantidad de agua indicada como ideal para beber era hecho base al día por persona alimentada. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, Patricia! ¡Parece peor que una novia del pueblo! ¡No me voy a matar! Gracias. 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 Gracias.